La generación del 27 comprende una serie de escritores españoles que representaban la nueva literatura de su época. Lo más importante fueron Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuta, Vicente Alexandre, Manuel Alto Irre y Emilio Prados. Estos autores se dieron a conocer a través de las revistas literarias de la época. De entre ellas destacamos la Gaceta Literaria dirigida por Ernesto Giménez Caballero, Cruz y Raya en 1933 dirigida por José Bergamín, Litoral, empresa por Manuel Alto Guirre y Emilio Prado en Málaga desde 1926, Carmen, creada en Santander en 1927 por Gerardo Diego y con un suplemento festivo, Lola. Verso y Prosa en 1927 dirigida por Juan Guerrero Ruiz y Jorge Guillén. Mediodía, Sevilla. Revista Occidente, cuya editorial imprime varios libros del grupo. Caballo Verde para la Poesía en 1935 dirigida por Pablo Neruda. Octubre, dirigida por Rafael Alberti. A pesar de estudiarse como un grupo, dentro de la generación del 27 hay diferentes tendencias. Así, por ejemplo, Rafael Alberti y Federico García Lorca son considerados representantes del neopopularismo. Pedro Salinas y Jorge Guillén de una poesía esencial y optimista. Y Vicente Alessander y Luis Ternuda del surrealismo. ¡Gracias por ver el video!